En Tacna, al menos 120 viviendas quedaron afectadas tras intensas lluvias. El Instituto Nacional de Defensa Civil informó que las lluvias intensas provocaron la inundación de al menos 120 viviendas y afectación del sistema de alcantarillado en el distrito y provincia de Tacna. La municipalidad provincial de dicho distrito se encuentra en la zona afectada realizando las acciones de respuesta y evaluación de daños y análisis de necesidades.